Me voy a jubilar Me voy a jubilar en el amor Me quedan unos meses todavía Si quieres compartirlos corazón Seguro que te lo agradecería Me voy a jubilar en el amor La cuerda poco a poco se me acaba Pero antes de que llegue la ocasión Te rocharé pasión de noche a madrugada Pues quiero disfrutar una ilusión Y darte corazón tu justa retirada Pues tú fuiste testigo tantas veces De ratos, de placer y de locura Y hoy quiero disfrutar en estos meses Contigo mi última aventura Me voy a jubilar en el amor La cuerda poco a poco se me acaba Pero antes de que llegue la ocasión De rocharé pasión de noche a madrugada Pues quiero disfrutar una ilusión Y darte corazón tu justa retirada Y darte corazón tu justa retirada No te dejaré la otra